Un abrazo a Belchacón, a Juan Migenes, a Mario Nápoles Poco a poco va llegando la gente A este Facebook Live, felicidades Rafael Ángel Bello Elay Rodríguez, Damián Lorenzo Delgado Damián, mi hermano, quiero mucho Miguel San Juan, ya vamos a empezar a hablar un poquito De lo que está pasando, Jordano Que ha sido una mañana tremenda Irán y Duzardo, un besote Qué bueno, qué bueno señores Que está llegando la gente buena Y un saludo en este miércoles Para hablar un poquito de lo que está pasando hasta el momento Y anoche, también De este encuentro con Derek Jeter Pero Comenzar Primero hablando, haciendo referencia A esta comparecencia Radial Del comisionado de Grandes Ligas Rock Manfred En el programa de Dan Levatar, uno de los periodistas que yo respeto mucho Un hombre que sabe muchísimo Y que se ha buscado un espacio en ESPN Que comenzó en el Miami Herald Y que escribe unas columnas espectaculares Ahora te digo, el like Hoy Estuvo el comisionado Rock Manfred En el programa De Dan Levatar De Dan Levatar Show En ESPN Y básicamente El comisionado de Grandes Ligas Lo que hizo fue defender A capa y espada Y la nota de la mina pueden leer en el nuevo general Defender a capa y espada Lo que está haciendo Derek Jeter Bruce Sherman Y el resto de los dueños Nuevos en Miami Lo que hizo el comisionado fue Respaldar en toda la línea Este curso de acción De Para usar una palabra Más adecuada Reconstrucción Aunque para muchos es desmantelación Desmantelamiento El comisionado respaldó Esta posición de cambiar jugadores De empezar de cero De nutrir la granja Y a partir de ahí De esa plataforma Comenzar a crear Una cultura ganadora A largo plazo Levatar por supuesto Emplazó Y trató de arrinconar Al comisionado Un hombre Políticamente muy inteligente En sus palabras Pero en algún momento El comisionado se molestó Cuando Levatar le dijo Que Le preocupaban más A él como comisionado Los 1200 millones De la venta Del club Que el estado de opinión De la gente Y el comisionado le dijo Tú no sabes No tienes idea De lo que yo sienta O pueda sentir Por supuesto que este hombre Tiene que defender El negocio Tiene que defender Lo suyo Pero Creo que sale Un poco mal parado Creo que De Levatar logró El punto De hacerle Ver el malestar Que existe En la fanaticada De hacerle ver El malestar Que está ahora mismo Permiando Todos los sectores Deportivos Del sur de la Florida En relación Con los Marlins Y creo que Si el comisionado Esperaba una entrevista Fácil Se llevó una sorpresa Porque fue una entrevista Bastante punzante Una entrevista Bastante Aguda Donde yo creo Que Levatar Hizo el punto De que el momento Realmente es oscuro Para Miami De que el momento Es muy complicado Para Miami Y ahí terminó La entrevista Esto entronca Señores Esto entronca Con lo que vimos Anoche Yo sé que algunos De ustedes No pudieron verlo Del todo Porque no nos dejaron Firmar la parte De preguntas Y respuestas Con los aficionados Yo pensé Y esta es mi opinión Un poco más Más calmada Ya Yo pensé Que los Marlins Iban a hacer Una actividad Estilo PR De relaciones públicas Una Un tipo de actividad Donde Iban a estar Digamos que Con el ambiente Controlado Con las preguntas Correctas Con preguntas No demasiado fuertes Pero fue todo Lo contrario Yo tengo que decir Que los Aficionados De Miami Los que estuvieron Allí Los 200 Que estuvieron Allí Fueron En su mayoría Bastante Pulsantes Fueron en su mayoría Bastante Consecuentes Con lo que estaba Viviendo La franquicia Y las preguntas No se hicieron Esperar Y las preguntas Fueron fuertes Fueron precisas Fueron al grano Sobre todo Me queda el punto Que mucha gente Tenía la noción De que Miami Estaba cerca De algo importante Que Miami Estaba A solo Dos lanzadores Abridores Y tal vez Dos relevistas Solamente Para competir A un nivel Que Miami A pesar De las lesiones A pesar De las figuras Que se perdieron A pesar De ciertos momentos Negros Como el momento De mayo En que perdieron Muchos juegos Miami Estuvo compitiendo Y Miami Estuvo compitiendo Por el white card De una forma Razonable Hasta agosto Los aficionados Lo que más Se preguntaron Fue Y lo que más Le preguntaron A Jeter Fue Como Si este equipo Estaba tan cerca De lograr Algo Realmente positivo En vez En vez De sumar Por qué Se sustrajo Por qué Se empezaron A cambiar Las fichas Y Se ponía Como ejemplo De que si Tienes al jugador Más valioso Resincronado Y tienes un All-Star Que va Que va siendo Perenne Un término De nutrir Pero si Si tus habilidades No te dan Para estar En el Tú a tú En el cuerpo A cuerpo Con los mejores Las intenciones De competir Francamente No valen De mucho Y que un equipo Juegue fuerte Que un equipo Se entregue Es lo deseable Es lo que uno Espera De cualquier Franquicia De grandes Ligas Pero No basta No basta Con quererlo Hay que tener También las herramientas Para hacerlo Cuenta Jordano Gamora Que dice Que dice Que el Marlin No ha renovado Su abono de temporada Para el 2018 Lo era Desde el 93 Y yo no sé Si lo va a renovar Jordano Y claro Ustedes conocen Quien es Marlin Marlin Es este personaje Que está Todos los días Detrás de los Juegos De Miami Con su uniforme Naranja De Fanático Pero también está En varios eventos Importantes En varias entregas De premios Va a estar En la serie mundial Y siempre Es como una especie De De embajador No nombrado Del equipo De Miami Pues bien Este hombre Este Marlin Le pidió A Gitter Que lo utilizara Y que casi Que le pagara Un poquito Por ser Embajador De Miami Un abrazo Y orden Y jugar Que está A su mano Si Hablamos Un poquito De boxeo No se vayan Porque vamos a hablar De cosas importantes De boxeo José Martí Que casi nombre Mi hermano Marlin Quería básicamente Que este hombre Le pagara Por ser Una especie De embajador Por utilizar El uniforme Y que se Y que se Montara Con él En un tipo De carro Que él posee Que se llama El Marlins Mobile Para manejar Por todo Ocean Drive Y Gitter Por supuesto Le dijo Mira yo Te dejo Que lances La primera bola Pero no me Monto contigo En ese carro Marlin Mann Por supuesto Hizo una defensa Grande del equipo Yo creo que De alguna forma Es un hombre Que le ha dado Relevancia A Miami Le ha dado Importancia A Miami Pero Es uno más Uno más De los tantos Que estuvieron ahí Manifestando Su desacuerdo Con El estado De cosas Que estamos viendo En los Marlins Y hablando De estado De cosas Señores Hoy Conocíamos El cambio De Iván Longoria Iván Longoria El eterno Tercera base De los equipos De los Reyes De Tampa Bay Acaba de ser canjeado A los gigantes De San Francisco Y En menos de Tres semanas Hay que decirlo así Más o menos Tres semanas Las dos franquicias De grandes ligas Del sur De la Florida Se han Desecho De sus jugadores Más importantes Posiblemente Los jugadores Más importantes En su historia Yo estoy seguro Que no ha habido Jugador más importante En la historia De los Reyes Que Iván Longoria En el caso De Stanton Es discutible Con Miguel Cabrera Por lo que hizo Cabrera Por la serie mundial Pero aunque Hay un debate Interesante Porque Bueno Los números De Stanton Como líder Impulsada Como líder En Jornones En Slugging En Slugging Yo creo que También Apoyan un poco La noción De que puede ser El jugador Que hasta ahora Ha pisado El diamante De los Marnins Con más condiciones Con más talento Con más calidad Bueno Debatible Le digo Pero básicamente En menos En menos de tres semanas Una calidad Sobre el futuro De Manny Machado Que si se va A los Yankees Que si se va A Boston Que si se va A otra parte En fin Todavía queda Mucho por ver Con lo que puede hacer El equipo De los Mediarrojas De Boston El sí A Belchacón Luis Dicen que Boston Quiere salir de Hanley Y esa es una Posibilidad Que está rondando En la mente De los dueños Dice Ernesto Ruiz Fácil Un gran amigo ¿Realmente Miami Se rompió ahora? Creo que no Y lo decíamos Ernesto Yo creo que Gier también está Rompiendo Está pagando Los pecados Del pasado Está pagando Las promesas Incumplidas De otras Administraciones Con esta franquicia Que han dejado Al equipo En muy mala condición Delante de grandes ligas Y delante Del fanático Yo creo que Gier no es el máximo Culpable Lo que pasa que es El receptor Visible De toda esta molestia Es el hombre Que Ha emprendido Un camino Con el cual La gente No está muy de acuerdo Y que Habrá que darle Yo digo que Allí hay que darle Dos años Dos años Como mínimo Para ver Si este plan Puede funcionar Él habló Por ejemplo Entre las cosas Que se habló ayer Interesante Una señora Dijo una cosa Que tiene razón Esta señora Es abonada de temporada Y paga miles de dólares Por su abono de temporada Para ser sentada Bien cerca Del diamante De las mejores gradas Pero dice ella Que una persona Con un ticket De 10 pesos Compre el ticket Y se sienta Donde quiera Porque no vigilan Que el ticket Se corresponda Con la importancia Del precio Con la importancia Del asiento Gilles prometió Hacer una experiencia Mucho mejor Para el próximo año Gilles se comprometió A elevar hasta La calidad De la comida Porque hubo hasta Críticas De la calidad De la comida De la falta De la falta De amenidades Que hay en el estadio De la falta De cosas De entretenimiento Más allá Del juego mismo Porque van a tener Que hacer muchas cosas Para entretener a la gente Cuando el equipo Se advierte Como que no va a tener Una calidad Muy grande Dice Ernesto Hay que darle beneficio A la duda Es un tipo ganador No creo que quiera Perder su tiempo Y menos su prestigio Yo también lo creo Ahora También creo Ernesto Que en este proceso De aprendizaje Recuerda Ni él Ni Bruce Sherman Tienen mucho conocimiento De cómo se conduce Una franquicia De béisbol Yo creo que por eso Han mantenido A Mike Hill Mucha gente Por cierto Dan Levatar Le preguntó Entre otras cosas ¿Qué hacía Mike Hill? Todavía como parte Del grupo Director De los Marlins Y Mike Hill Por supuesto Es un hombre Que también Carga en parte De las culpas pasadas Sabemos que al final Los grandes cambios Los hacía Jeffrey Loria En persona Pero Este hombre De la mano Impulsora De Jeffrey Loria En términos de acuerdos En términos de firmar O traspasar Jugadores Dice Julio Algo del voleibol Viste que hicieron Cuatro cubanos En el Todas Estrellas En el Mundial de Clubes Sí Lo dijimos ayer En un comentario En julio Espectacular Los cubanos En este Mundial de Clubes Donde ganó El Cedric de Kazan Creo Tengo entendido Que ya El fútbol La federación de fútbol Va a permitir Que jugadores Que estén En el extranjero Puedan jugar Con la selección Nacional de fútbol Creo Estoy tratando De confirmar esto Aunque me mandaron Una nota De Cuba Donde creo que ya La federación cubana De fútbol Va a permitir Que cubanos Digamos Estamos hablando Del caso De Osvaldo Alonso O de Martínez El que juega Con el Miami FC Puedan Defender Los colores nacionales Yo creo que si Cuba Logra reunir A todo el talento Que tiene Desperdigado por el mundo Va a ser realmente Un equipo Muy difícil De vencer Va a ser Una potencia Como siempre Lo fue en el pasado Recuerdo aquellos equipos De los 90 En el fútbol En el voleibol Internacional Bien Vamos a hablar Un poquito De De boxeo Y después Retomamos el tema Del béisbol En el tema Del boxeo Bueno Hoy Acabo de hablar Con Zuliván Barrera Y su gente Muy molesto Oye Rafael Rópez Saludos de Los Ángeles Un abrazo hermano Acabo de hablar Con la gente De Zuliván Barrera Muy molestos Porque Están difundiendo rumores De que Barrera Le dijo que no A una pelea Contra Sergei Kovalev Ustedes saben que Barrera Va a enfrentar El 3 de marzo A Dmitri Vivol Este campeón Ruso Pero Dos semanas atrás Ciertamente La gente de Kovalev Se acercó A Barrera Para que este Abandonar el proyecto De pelear A Dmitri Vivol Y aceptara La pelea Contra Contra él Contra Kovalev Pero que es lo siguiente Hace unos meses atrás La gente de Kovalev Quería que Barrera Peleara Con él también Y le ofrecían Escuchen esto Le ofrecían 500 mil dólares Pero sin opciones ¿Qué significa esto? Que eran 500 mil dólares Y no había nada Más atrás Barrera quería Al menos Una cantidad Importante Y que se peleara Por un título del mundo Pero en ese momento No le daban la posibilidad De pelear por el título del mundo Y lo que quería Barrera Era la faja Por eso le dijo que no A Kovalev Ahora Hace dos semanas Se acerca de nuevo La gente de HBO Y Main Events Y le dicen A Barrera Bueno mira Ahí está el chance De nuevo De enfrentar a Kovalev Olvídate de Vivol Ahora Kovalev Es campeón Enfrentate Kovalev Pero por 300 mil dólares 200 mil dólares menos Por supuesto Que esto era una cosa tremenda Y subieron un poquito después A 400 mil dólares Muy por debajo también De la primera oferta Además Eran 400 mil dólares Con dos opciones ¿Qué significa esto? Te vamos a pagar 400 mil dólares Y tienes que pelear Dos veces más Donde nosotros queramos Y como queramos Y además Una garantía De revancha Contra Kovalev Por 600 mil dólares Algo que realmente Es leonino Para un hombre Que hubiera sido campeón Porque significa Que lo hubiera ganado A Kovalev Entonces Por supuesto Que Barrera dijo Que no Yo voy a seguir Con mi plan De enfrentar A Dimitri Vivol Le quiero ganar Me voy a convertir En campeón En campeón De la AMB Y entonces De campeón A campeón Vamos a dirimir Cualquier discusión Vamos a ver Cualquier problema Me traes café Cuando termine Me traes café Vamos a dirimir Cualquier problema Vamos a ver Pero ya de campeón A campeón Ya yo tengo Mi palabra Empeñada Contra este Dimitri Vivol Para el 3 de marzo Y por cierto Entonces ¿Qué pasa? Que Kovalev Va a enfrentar A este Igor Mikalkin Que es un boxeador Que no es nada Del otro mundo Le va a ganar fácilmente Y la gente sabe Que Igor Mikalkin No es un problema Para Kovalev Así que Esto es lo que está pasando Con el cubano Sullivan Barrera Ojalá que le gane A Vivol Y ojalá que después Ya con el título En la mano Él pueda decidir Su futuro Él me dijo a mí No quiero ser esclavo De nadie Porque a veces Ustedes saben Que en el boxeo Se esclavizan Los boxeadores Esto fue en parte Lo que le pasó A Mikey García Que no quiso enfrentar A Miguel Cotto Porque la gente De Golden Boy En algún momento Le exigían No solamente La pelea con Cotto Sino que le exigían Otras peleas Posteriores Un poco atar La carrera del boxeador A la promotora Y esto es lo que no quiere A los 35 años Sullivan Barrera Él quiere pelear Ser campeón del mundo Lo va a hacer Por una cifra menor Pero ya con el título En la mano La cosa es diferente Ya puede negociar De otra posición De fuerza Ojalá que esto sea Lo que suceda Hoy también Publicamos una entrevista Con Junior Dorticos Dorticos Si vieron el video Que también publiqué Le ha dado Un nocado tremendo Al Tigre Al Tigre Castaño Un entrenador Que yo quiero bastante Un entrenador Que yo quiero mucho Y El Tigre Castaño Es noqueado De una forma espectacular Si ustedes vieron el video El Tigre es noqueado De una forma espectacular Y claro Esto dice por un lado De la pegada Que tiene Dorticos Y de la intensidad Del entrenamiento A veces la gente No entiende El peligro Que corre Un entrenador Cuando está dando Guanteletas Cuando está dando El mascoteo A un boxeador Y un boxeador Sobre todo Con la pegada De Dorticos Lo cual Nos dice señores Que vienen ya Peleas muy interesantes Para los cubanos A principios del próximo año Tenemos el 10 de febrero La pelea de Rancés Bartolomí Contra Kirill Va por su tercera Faja del mundo Eso es el 10 de febrero Recuerden Después El 3 de febrero El 3 de febrero Es la pelea De Dorticos Contra Murat Gassiev En Rusia Y El 3 de marzo Si no ocurre un percance Va a pelear Luis Ortiz En el Garden Contra Deontay Wilder Por título del mundo Del consejo mundial Y El cubano Zulivan Barrera En el Barclays Center En Brooklyn Contra Vibol Por el título De la AMB Sería algo Inolvidable Algo tremendo Dice Donimaura ¿Cuándo pelea Ortiz? Bueno, ya recuerda Va a pelear El 3 de marzo Contra Wilder En el Barclays Center Ojalá que algunos cubanos Puedan ir para allá Y puedan Ondear la bandera Y darle un poquito De cariño Y de aprecio A los boxeadores Cubanos Que van a estar Ese día Levantando Digamos que Nuestro orgullo Nuestra bandera En el Garden Y en el Barclays Center Otra noticia También que se está confirmando Señores No es que pase o no pase Pero si ya se ha confirmado Que Floyd Mayweather Jr. Está en conversaciones Para unirse a la UFC A la UFC Esto no es mentira Esto lo ha reconocido El propio Dana White El presidente De la UFC Y ha dicho públicamente Que existen conversaciones Sí En esto Eso es lo que se está planteando Mayweather a la UFC Mi opinión sobre esto Es que por primera vez Vamos a ver A un Mayweather humillado A ver Yo soy lo que digo Que Mayweather Ha sido El mejor puzzle De los últimos Diez años Puede ser Yo soy un admirador De Mayweather Más allá de sus tácticas Más allá de sus Formas de vender Las peleas Yo creo que Mayweather Es realmente algo Impresionante En el boxeo Pero creo que Mayweather A los 40 años Si Mayweather Va a la caja Va a sufrir Muchísimo ¿Por qué digo esto? Porque Mayweather Si bien sí es cierto Que tiene Uno de los boxeos Más relampagantes Y más efectivos De los últimos tiempos Si él va a la caja A este deporte Que es mucho más completo Más diverso Que tiene más herramientas Para vencer A tu rival Yo creo que Mayweather Ahora Aprender a patear Y aprender Las llaves Las sumisiones Le va a costar Muchísimo Saludos Joreste Fernández Saludos A todos los amigos Que va llegando Bueno Si le pagan un millón de dólares Yo por un millón de dólares Me dejo patear la cara En la UFC Y en donde sea Contra un león Por un millón de dólares Pero el tema es el siguiente Yo no veo A Mayweather Siendo un maestro En todos Los estamentos Que forman Lo que es El vale todo El Jack Cunedo Famoso este De Bruce Lee El vale todo Yo no veo A Mayweather Dominando el arte De patear El arte De la lucha libre No lo veo Por su edad Y porque ya tiene Instalado en su ADN Demasiado fuerte Todo lo que es El fundamento Del boxeo Cambiar Para Mayweather Va a ser muy difícil Pongan a pensar Según Por ejemplo Un José Aldo Un mismo MacGregor Que Tendría que Mayweather Noquear En los primeros 15 minutos Hace segundos De la pelea Para no verse Sometido Con una llave De uno De estos Grandes guerreros De la UFC ¿A dónde va esto? No sé todavía Pero De que se están Negociando De que se está Conversando De que se están Intercambiando Cifras de dinero Eso es algo Que está pasando En estos momentos Eso es algo Que puede suceder En el próximo Año Vuelvo y repito Va a ser el momento En que van A humillar A Floyd Mayweather Yo he visto En el pasado Boxeadores Como Roy Mercer Que han subido A la caja Y los han Desbaratado Porque Se ponen a boxear De una forma Autodoxa Y cuando estos Luchadores Cuando estos guerreros Los toman Por las piernas Y los derriban No tienen nada Que hacer Y la Juve Si Pienso yo Que no va a cambiar Las reglas Que no va a cambiar La forma De entender Y hacer el deporte Simplemente Para complacer A Mayweather Mayweather Le ganó Mayweather Jugó Con MacGregor Y jugó con nosotros Que por cierto Señores Más de 4 millones De pay per view Y 600 millones En caja 600 millones En caja Por supuesto Uno se pregunta ¿Por qué la Juve Si está entrando En conversaciones Con Floyd Mayweather Por esta razón Por esta razón Porque hay mucho dinero Y yo no sé Si aunque humillen A Floyd Mayweather En una primera pelea En una revancha Contra MacGregor O contra el que sea Si eso paga Un contrato Dice Ernesto Hermano El sábado Tenemos clásico español A la Madrid Bueno 7 de la mañana ¿Quién me iba a decir? ¿No? Que sabroso ¿No? Un minutico Sigue cierto Orestes Dana White Quiere promover Peleas de boxeo Y ya sacó la licencia En la comisión atlética De Las Vegas Si mañana Dana White Quisiera hacer Una cartelera de boxeo Lo puede hacer Sin ningún tipo De problema Porque ya Tiene la documentación En regla Porque lo tuvo que hacer También para la pelea De Mayweather Contra MacGregor Lo que te digo es lo siguiente Mayweather llevó a MacGregor A su terreno A su agua A su cueva Jugó con él Y le ganó Pero yo creo que si Mayweather logra llevar A A Mayweather A sus condiciones A su jaula A sus reglas A su estilo de combate Creo que Que MacGregor Va a humillar A Mayweather Lo va a humillar De una forma Bastante fea Lo va a humillar De una forma En que No se merece Este hombre Al final de su carrera Ahora Cuanto quiere el dinero Mayweather Cuanto estaría dispuesto Mayweather A conceder Eso es lo que Bueno Dice Damián Lorenzo A ver Vizca Barca Bueno Llega mejor el Barcelona Hay que decirlo así Llega mejor el Barcelona Que el Real Madrid Es lo que siento yo Yo creo que este muchacho Paulinho Ha hecho cosas increíbles Que no se esperaban Para el equipo de Barcelona Real Madrid Aunque viene de ganar El Mundial de Clubes No ha lucido tan bien No ha lucido tan bien Yo creo que Emocionalmente Lo que es plantilla Llega mejor el Barcelona Que Real Madrid Pero el Clásico Se suele jugar Con una intensidad Diferente En el Clásico A veces se borran Las diferencias En el Clásico Se convierten Los gestos normales Son heroicos Así que Todo listo Para este tremendo Clásico Entre un Barcelona Que ha comenzado Muy bien La Liga Española Y muy bien En Champions Y un Real Madrid Que sigue Trastrabillando Que sigue Tropezando Que no acaba De despegar Como esa maquinaria Tremenda Que vimos En las últimas Dos temporadas Para ir concluyendo Ya Yo les diría Que Caramba Pero si me están Dando resultados Dice Damián Barca 3 Barça 3 Real Madrid 1 Es posible Es posible No está fuera De los De los pesos Yo Lo que estoy diciendo Básicamente Es que McGregor Gracias a que Mewes Se lo permitió Lució decente En algún momento En su pelea Lució decente Es lo que digo No lució bien Ni nada Pero lució Decente Y nos dio Un espectáculo Entretenido Pero yo no veo Como Mayweather Puede dar Un espectáculo Decente En la UFC A no ser Que el que esté Como él en la caja Se lo permita Lo cual sería Una forma de engaño Porque uno quiere Siempre ver A dos guerreros Entregándose A full Entregándose Con toda la fuerza Del mundo Yo Yo los voy a mantener Informado Sobre el tema Este de Mewes Y McGregor Vamos a seguir Hablando Queda mucho Mucho por hablar Por el tema De los Marlins Yo no creo Que los Marlins Hayan terminado Todavía Tanto de agregar Como de salir Seguir de cerca La situación La situación Con Christian Jelich Y JT Real Muto Y por supuesto Los que puedan Miren La entrevista De Dan Levatar Con el comisionado Del béisbol Donde el comisionado Defendió A capa y espada A Gitter Bruce Sherman Y los nuevos dueños Dice Ricardo Tortosa Selema Saludo hermano Que sabes De Rigo Bueno Rigo Estuve hablando Con Alex Bornote Y es su apoderado Su consejero Y me dijo Que Rigo Se está recuperando Me dijo Que Él me dice Que lo de la mano Es súper Súper real Que están Él está muy triste Por lo que pasó Que él sabe Que de alguna forma Dejó Down A los fanáticos Del sur De la Florida Pero Él prometió Que a partir de enero Va a tener ya Un plan Para ver Qué puede hacer En las 122 126 libras Donde ellos decían Lo que sí están seguros Ya de que Esta subida De 130 libras No fue a ninguna parte Y que no Volverá A suceder Dice Johan Ruiz No voy a pasar Del round primero La pelea A no ser que Conor quiera Saludos Jorge Claro que sí Johan Yo pienso Que Si se lo permite Puede durar Uno round Mayweather Pero a la vez Que lo derribe Y lo lleve A la lona Tapado No tiene otra forma Que hacer Mayweather Dice Jan Les Baez El fanático De los males Se siente estafado Porque lo hicieron Por lo que hicieron Con el dinero De la franquicia Yo creo que el fanático De los males Se siente estafado Porque vio a Jirer Con una esperanza tremenda Cuando Jirer Compró Por eso que dice Ernesto El historial ganador De Jirer En el terreno El venir de una franquicia Que lo entrega Todo por sus fanáticos Como los Yankees De Nueva York El hecho El hecho de que Jirer Va a ser un futuro Salón de la fama Señores Dice mucho De lo que logró El gran capitán El torpedero De los Yankees Durante mucho tiempo Pero de pronto Se encontraron Que Jirer Aquí Comenzó un curso De acción Muy distinto Al que ellos esperaban En vez de sumar A su traído Y por ahí viene La decepción Jorge Romero De Spine Continúa en los Marlins O hay noticias Bueno, por el momento De Spine Continúa en los Marlins Recordemos que De Spine El año pasado Fue utilizado Como relevista Y como abridor Al final Terminó como abridor Y creo que lo hizo Bastante bien Yo creo que este año Por la forma en que Está estructurado Este equipo Porque se echan en falta Figuras importantes Porque no han traído De picheo Un nombre grande Yo creo que a De Spine Le van a dar Un chance real De abrir la temporada Como miembro De la rotación De los Marlins Dependerá de él Que pueda quedarse ahí O que lo pasen Al bullpen Pero Y con esto Quiero decir Que De Spine Es un pelotero Espectacular De amigo Una gran persona Lo quiero mucho Muy sincero Que cuando tú Lo entrevistas Te dice las cosas Como son Ojalá Que este sea El año De la conservación De Spine Con los Marlins Y que pueda ser parte De esa rotación En el futuro Dice Luis Jessica Algo nuevo De la pelota Bueno Lo nuevo Es lo de Iván Longoria Que se fue A los gigantes De San Francisco Señores Longoria Un pelotero Histórico El mejor pelotero Que haya pisado Un terreno En el Tropicana Field El hombre El hombre Que llevó En el 2008 A los Rays A la única Serie mundial Que tuvieron Y aunque ha venido Un poquito La baja Sigue siendo Un pelotero Importante Iván Longoria El equipo De San Francisco Está buscando Ofensiva De manera Desesperada Ustedes saben Que ellos Hicieron un esfuerzo Serio Por conseguir Los servicios De Giancarlo Stanton Finalmente Stanton Desde un principio Dijo que Él no iba a ir A San Francisco Y San Francisco San Luis Ya tiene A Marcelo Zuna Todo el mundo Buscando poder Lo que queda Por ver Ahora es donde Van a ir Hombres como Mike Mustacas Como J.D. Martínez Como el mismo Manny Machado Si es que finalmente Se queda con los Orioles O es que Los siguen teniendo En el mercado Los Orioles Están pidiendo La Meca y la Seca Como debe ser Por un pelotero Del calibre De Machado Y eso te da La medida De que Un equipo Como los Orioles Le va a ser muy difícil Competir Muy difícil Competir Contra Medias Rojas Y contra Yankees Los Yankees Han logrado Poner en pie La fundación De una potencial Dinastía Lo siento así Los Yankees Han puesto en pie Un equipo Realmente Impresionante Y creo que En algún momento Tal vez no ahora Al principio Pero creo que En algún momento Quizás en julio Ellos van a añadir Algún tipo de Lanzador Sin pasar Su compromiso De mantenerse Por debajo Del impuesto De lujo Del tax De lujo Así que Cuando tú estás En una franquicia Y tú ves que hay Un equipo así Tan fuerte Realmente es Desmoralizante Miami por ejemplo Miami debe mirar A Los nacionales De Washington Y decir Bueno ¿Qué hago aquí? Contra Washington Porque Washington También tiene un equipo Que parece Que es para larga Data No se sabe todavía Qué va a pasar Cuando llegue el momento Que va a llegar El próximo año El próximo año Se espera Una agencia libre De las mejores Que se recuerde En mucho tiempo Uno de ellos Va a ser Bright Harper ¿Qué va a pasar Con Bright Harper? ¿Tendrá Washington Lo suficiente Recursos Para quedarse Con Un hombre Como Harper? Eso todavía Queda por ver Qué curso de acción Va a tomar El equipo De la capital Del país Dice Julio Frandín Por los próximos 15 años Los Yankees Van a ganar Al menos 8 series mundiales Bueno Yo no diría Que 8 series mundiales Yo creo que El potencial De los Yankees Que se quedaron A solo Un juego Y esto lo repito Siempre Se quedaron A solo Un juego De ir a la serie mundial Es enorme Si ellos logran Acomodar las piezas Como ellos quieren Mira Va a ser muy difícil No solamente Para los Orioles Ni para los Reyes Mucho menos Para los mismos Mediarrojas Va a ser muy Muy difícil Darle alcance A este equipo Que tiene Ahora mismo Un line-up Aterrador ¿Qué hay con Hosmer? Bueno Interesante La firma De Mitch Moreland Traer de vuelta A Mitch Moreland A la primera base De Boston Básicamente Lo que está enviando Es el mensaje De que no van a ir Por Eric Hosmer Yo creo que Boston entonces Va a fijarse Un poquito más En Abreu Y en J.D. Martínez Pero Hosmer No va definitivamente Para Boston Hay que ver ahora Qué es lo que hace Scott Bora Que también es el agente De Eric Hosmer Y de J.D. Martínez Dice Eleanor Leiva ¿Qué me dices De los Rangers De Texas Hay unos cuantos Cubanos Y no los suben Bueno Hay muchos cubanos En las ligas menores Bastante Todavía Recordemos que Los últimos cubanos La mayoría De los cubanos Que han firmado En los últimos tiempos Han sido de 17 18 19 años Son peloteros Que están todavía A unos 2 3 años De realmente Tener un impacto Grande En grandes ligas Así que Calma y paciencia Que eso yo creo Que va a venir Yo creo que me interesa Más por ejemplo Ver qué va a pasar Con Alec Mis Díaz Ahora En Toronto ¿Logará el cubano Restablecerse Como lo hizo En algún momento Con San Luis O Va a continuar Este camino Bastante Preocupante Que tuvo al final Con los cardinales De San Luis Dice Bueno Después te respondo Eso Pues básicamente Eso es lo que está pasando Señores Yo los voy a mantener Informado Gracias por estar Con nosotros Siempre en este Facebook Live Ya se cerca Las navidades Les deseo Muchas cosas buenas Yo voy a tener Unas semanillas Ahí de vacaciones Al final Pero me reincoporo Cuando termine Y sigo con ustedes Porque para mí Es un placer tremendo Conversar con ustedes Aquí estoy Aquí estoy Conversando con ustedes En la sala de mi casa Y es como si Fuéramos amigos De toda una vida ¿Qué hay detrás De la tendencia De poner de segundo bate Al mejor bateador? Uff Bueno Esa tendencia Comenzó Este año Y es una tendencia Que yo no diría Que no es tal Tendencia Hay que ver Hay que ver Que es lo que va a ser El nuevo Manager de los Yankees Porque el año pasado Era segundo bate Judge Y segundo bate Stanton Y fueron movidos allí Para ayudarlos A salir De slums Y cuando salieron De los slums Los mantuvieron Allí Pero yo no sé Quién va a ser El segundo bate Ahora De los Yankees Increíble El cuarto bate En un momento Fue Didi Gregorius Dice Leonel Leiva Luis Yander La O Alexei Bell Está en Texas Bueno Yo creo que ya Luis Yander sigue en Texas Pero a Alexei Bell Creo que lo liberaron Los Rangers Creo que está libre El tema Es que Alexei Bell Quiere jugar en Japón Y está esperando Tengo entendido Está esperando ya Los papeles La residencia Para que él pueda Moverse Para que su agente Pueda moverse Y lograr algo Creo que en Japón Para Alexei Bell Un pelotero que quiero mucho Un gran amigo Y al que le deseo Lo mejor del mundo Dice Ojalá que me equivoque Pero creo que Le queda grande El puesto Al director nuevo De los Yankees Bueno hay que darle tiempo A Aaron Boone Un hombre que todos Recordarán por aquel Honrón Que dejó al campo A los Mediarrojas En la serie mundial Que permitió a los Yankees Pasar a la serie mundial Contra los Marlins Pero sin duda Es un hombre novato Es un hombre que nunca Ha estado dirigiendo nada Y va al mercado Más importante Al mercado Más exigente De las grandes ligas ¿Qué otra cosa El cambado Estuviese a tiro Con los Marlins ¿Qué tú crees? No sé No sé Fíjate que estos jugadores Estos nuevos dueños No han traído Un veterano No han traído a nadie Tendría que venir Muy barato Pero muy barato Junior Escobar Para que los Marlins Le dieran un espacio Aquí en Miami Yo no veo Escobar Viniendo Primero Por lo que cobraría Y segundo Porque este es un movimiento Totalmente joven El que está emprendiendo La franquicia De los Marlins Va a ser interesante Recuerden la fecha 14 de febrero Es el primer día De primavera El día en que Receptores y lanzadores Se reportan Para las cosas médicas Y después ya Comienza como tal El entrenamiento De primavera ¿Qué más dicen por aquí? Miguel San Juan Estaba pensando En un buen programa Entre tú y Morejón Me gustan sus criterios Jorgito Morejón De lo mejor De lo mejor Lo quiero muchísimo Y un periodista Con unos criterios Excelentes Un hombre con una Opinión firme Y un hombre Con un conocimiento Brutal Del béisbol Así que Un abrazo Para Jorge Morejón Donde quiera que se encuentre Lo quiero mucho Dice Rock Malencita Caballón Bueno, gracias hermano Dice Julio Frandín Se rumoraba Que Robinson Cano Iría a los Yankees ¿Sabes algo de eso? No creo que vaya Robinson Cano a los Yankees Recuerda, los Yankees No quieren pasar De la cantidad De 197 millones Porque no quieren pagar El impuesto fuerte Y creo que a Cano Le queda todavía Mucho dinero En el contrato Para que él vuelva A Nueva York Ojalá Pero ahora Con la firma de Stanton Creo que Esa posibilidad Es muy Muy complicada Tendría que Salir el equipo Todavía De alguna otra ficha De algún otro pelotero Para poder acomodar Un contrato Como el de Robinson Cano Que se fue En primer lugar Porque los Yankees No estaban dispuestos A darle lo que él pedía En ese momento Se lo dio Seattle Pero Yo siempre lo dije Que Robinson Cano Un poco en Seattle Se iba a perder Es una franquicia Que Yo siempre he dicho En medio en broma En medio en serio Que es la Siberia del béisbol Eh General Leibas Juniel Ibarra Si he oído hablar de él Te voy a buscar Qué es lo que está pasando Con este chico Ayer damos la información De este muchacho De Airon Blanco Hablando de Camaguaiano Que firmó Con los Atléticos De Oakland Es un corredor Con una velocidad Excepcional Y esa va a ser su alma Yo creo que Que si Dairon Blanco Quiere jugar En desliga Tiene que envasarse mucho Tiene que tener Un porcentaje De envasamiento Bastante alto Para que pueda El equipo Utilizar esa velocidad En las almohadillas Eh Pero nada Señora Señores y señores Amigos Los voy dejando Tengo que seguir trabajando Lean mis columnas En el Nuevo Herald Y sigan mi canal de YouTube Cerebro En los Deportes Suscríbase Pasemos un rato Bueno siempre Viendo entrevistas Viendo opiniones Muchas cosas buenas Los quiero mucho Y recuerden Lo más grande Con lo más grande Chao Chao